Bueno mi gente, saludos aquí, bienvenido a otro unboxing y mini review de algo que me llegó hace una semanita y había hecho el unboxing, realmente no había tenido el tiempo para enseñárselo y por supuesto, quiero dar una pausa para darle gracias a la gente de Monster Energy, que siempre me está apoyando en mi contenido, pero mi gente, hoy tengo el review y el unboxing de los Xbox Series X, console raps, específicamente el rap de la consola de Starfield, así que vamos al unboxing y les doy mis impresiones, luego otro unboxing. Chau. 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 Bueno mi gente ahí lo tienen Fuera de que la caja fue ridículamente Difícil para abrir Y pues que también obviamente Esperaba la caja que tuviera algún tipo de diseño A mí no me mató mucho la calidad Se ven bien puestos Cuando está puesto ya con la consola No se ve mal Pero se siente con el material de una carpeta O los que son bien old school de los Trapper Keepers Pienso que está un poquito caro en 50 dólares Para algo que básicamente se pegaba En la parte de atrás con velcro Es una opción, obviamente tienen dos opciones Adicionales disponibles pero de verdad No se ve mal, me gusta el diseño La estética de las cosas de Starfield se ven cool Así que en ese aspecto no tengo ningún tipo de problema Obviamente lo compré para ustedes Es algo que lo tengo puesto ya todavía En la consola, así que no sé Qué piensan ustedes de estos covers, si has comprado Algunos, si los piensas comprar Si eres una persona que tiene el ExoCivis X Me gustaría saberlo El ExoCivis X Así que sígueme en las redes sociales El Giga947, el Giga en Facebook GigaBite Podcast Y como les digo siempre, Corillo Seguimos jugando